¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Son ya casi las 11 de la mañana, mis rumys están dormidos El día de hoy yo madrugué como a las 7 Así que ya es hora de despertarlos, ¿no? Porque si no se los va a tragar el sol ¡Amigo! ¡Despiértete! Me quería espantar pero ya no me salió Ya quería tener la música preparada Juana Juana Panamá Sí, llevándote el rock, sí, llevándote el rock ¿Qué? ¡Ya despiértate! ¿Para qué? ¡So es medio día, verga! No mames, he estado con medio día Una vez despiertos aquellos huevones raza Ya estamos acomodando todos y cada uno su setup El único que ya terminó fue Hawan Porque prácticamente pues tenía muy poco De estar ya aquí con nosotros Viviendo, creo que tiene 3 meses, casi 4 Pues él pues tenía poquitas cosas menos que Mario Y obviamente mucho menos que yo, yo soy el que tengo más desmadre Entonces acabó rápido Yo ahorita estoy organizando aquí el cuarto Ahorita voy a poner el escritorio ya Aquí tengo mi monitor Y aquí tengo un desmadre de cables Gente, aquí che, te embola todos los cables que tengo Son todos los cables de la compu y un montón de cosas Ahorita voy acabando de... Ahí está la escoba de barrer y trapear un poquito Pues ya queda más o menos Ahí está la silla a medio armar Todavía no le pongo el respaldo Y esto le voy a poner la ropa sucia Y prácticamente este va a ser mi baño gente Este lo agarre como mi baño Donde yo me voy a bañar y ese show Aquí está la luz Ya tengo aquí mis cositas No sé para qué voy a querer Pues dos tachos de baño Pero pues aquí están Y pues aquí va a estar mi... Mi... Mi regadera De esto porque les digo Estaba barriendo y trapeando Entonces de esto Ya hay mi chapu y todo Ya casi está medio día gente Se supone que ya en un ratito nos tienen que Venir a poner el internet Así que esperemos que sí Que sea pronto Entonces me apuro a acomodar todo esto ¡Bio Juan! ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? ¡Bien! Ya terminé solo Me falta decorar el cuarto Por lo que ahorita sé Muy simple Pero pues se puede trabajar Que es lo importante Oye, ¿tú streameas aquí? ¡Claro! Nivo.tv Ahí me pueden encontrar Ah, me pueden encontrar los streams en Facebook Gracias a Facebook.com Diagonada King Games O más fácil FB.gg Diagonada King Games ¡Hala! Así de fácil Así wey La F, la B, punto JGG La letra G de gato Ajá Diagonada King Games wey Sencillo, fácil, easy Si no en la descripción Si no también acabo con la descripción ¡Claro que sí! ¿Puedo ver tu cuarto amigo? ¿Tú que lo terminaste? Simón Igual lo enseñaste en tu video más detalladamente Supongo, ¿no? ¡Claro! ¡Madre mía! Ya Wey, tú tienes un cuarto Gaming Grandísimo wey O sea, este Este, este Bueno, al final gente decidimos que No vamos a traer a nadie a la casa Porque la neta, platicando con Deti eso No es que no hace falta a nadie ¿Verdad? Pues no, no hace falta Nadie En sí, pero Pues queríamos probar Querer atraer a alguien más Alguien nuevo Ajá, queríamos ver qué tal Igual lo que vamos a hacer es invitar de vez en cuando A uno que otro youtuber A estar aquí, a vivir a nuestra casa una, dos semanas Y grabar contenido con él Pero tal como vivir para más comodidad de nosotros Estaría bien así Cada quien tiene su cuarto personal Y cada quien va a tener su Su, su setup Entonces está perfectísimo así El Juanito con todo ya pasando ¿No por ahí? ¡Eh! Estoy mirando el espacio ¡Ja, ja, ja! Amigo, ¿cómo vas? Vamos a poner pausa a tu desmadre ¿Aquí va a ser tu cuarto de setup? ¿Aquí está al lado de la piscina? Aquí está al lado de la alberca ¡Madre mía! Ya te la estás formando tu La de abajo a poco Un ciclo inestable Peligroso Pero ¿Por qué? Sí Porque no Ambas No tiene ningún tornado de arriba Entonces ¿Por qué? Porque se quedaron en la casa Y yo me lo hacía a traer Y ya no me los trae Bueno raza Les digo Lo que platicaba con Fangwey De que al final Creo que está mejor invitar a un youtuber de vez en cuando En vez de invitar a alguien a vivir Porque Creo que así está perfecto Si hemos durado mucho Juntos por algo Exactamente Esperemos mantenerlo así Pero si va a haber colaboraciones Obviamente tenemos un chingo de espacio Y se puede venir cualquier youtuber que sea compa A grabar una o dos semanas sin problema Y hacer un montón de contenido Por lo pronto queda aquí en su cuarto setup En su cuarto de De dormir Ya está Un montón de espacio Ahora sí gente En mi cuarto yo me sentía Me levantaba y yo estaba sentado en la silla wey Ahorita tienes espacio que no saben ni en qué utilizar Exactamente wey Simón Si pues aquí va a ser Igual hay un chingo de espacio wey Igual hay un chingo de espacio wey O sea yo Ya ocupaba como esto Y de eso ahora ya tengo pues todo Ya está Qué chingo vamos a meter Está con madre así Hasta eco hay Me falta un chorro Y ahorita esto está Lo que ya llevamos de despapaya Son los cuartos nada más Falta todavía la casa de adentro La sala, la cocina Ya se está Mi cuarto wey Lo que más voy a tener es mi cuarto principal Y tengo un desmadre pero desmadre raza Así es ¿Me vas a prestar tonidos de tutela? ¿Eh? ¿Me vas a prestar tonidos de tutela? Sí, claro, claro que sí ¿Eh? Se me están perdiendo Uno, uno más Ahí va Más o menos actualización gente Tenemos ya La mesa Pues completamente ya armada Aquí donde pongo Voy a poner mi compu Más o menos va a estar en esta situación Se supone que aquí van a poner Modem de internet Para poder llevar el cable al cuarto de Juan Y vamos a ver qué vamos a hacer con el Mario La sillita gente Ya listo Quería mostrarles mi escritorio Ahorita está un poco sucio Hace falta limpiarlo Y bueno, creo que esto no se lo haces Me había enseñado los subs nuevos Este escritorio me lo hizo mi papá Mi papá era carpintero Fue carpintero mucho tiempo Y me hizo el escritorio Así que está bien macizo Además le pusimos esto Un truquito fácil De poner una hoja impresa Y luego resistol y en madera Puedes poner cualquier impresión Estos eran como que Mis antiguos logos que tenía Obviamente no está No está el nuevo nuevo Igual aquí Casi no se ve Porque aquí va todo el mousepad Y pues los monitores Así que ya es hora De poner todo eso Yo simplemente hago esto Pues nuevo día gente Hasta ahorita ya Ya prácticamente Casi acabo de acomodar todo el setup A uno completamente Pero ya casi casi Que bueno en este video Prácticamente El objetivo principal Es enseñarles Como quedó cada uno De los setups de nosotros Ya nos vamos Juanito Ya se fue Fue a su rancho Ahorita Mario se va conmigo De mi rancho Mario se va No es rancho Se va a Ciudad de México Para pues todos Pasar el 10 de mayo Con nuestras mamis gente Sobrecen a su mamá por favor De mi parte Díganle que la aman Y que es la mejor mamá del mundo Y no solamente días de mayo gente Cada que tengan oportunidad Cada que lo recuerden Denle un abrazo A su mamá De la nada Y díganle que la quieren Neta Le van a sacar una muy buena De su mamá Se los aseguro Bueno más o menos Ya está quedando este asunto Gente Ahorita aquí tengo un trapito Para limpiar Tengo un poquito de problema Con la luz de afuera Gente entra muchísima luz Y molesta Al momento de jugar A esta hora Hoy es stream temprano La nueva temporada de Fortnite obviamente Pero pues ya quedó así Más o menos Acá quiero acomodar Todavía no acomodo prácticamente nada Quiero poner unos cuantos leds Quiero poner ahí algo En el centro A ver que se me ocurre Si la placa del millón A ver que show Ya está prácticamente completo raza Tenemos pues La silla gamer De Vertiger Tenemos aquí la compu Un muebrecito Y todo lo de Pues lo de stream No por aquí Realmente mi teclado Que ya quiero cambiar por cierto El bonito final mouse De ninja Por aquí está el stream deck La GoPro Que por cierto me tengo que llevar Aquí tengo un chingo De llave raza Porque vamos viendo Cual es la llave de cada puerta Porque no está de más Siempre será con seguro Y apagar todo siempre Antes de salir Hay que ahorrar luz Aquí tengo mis lentes Para cuando se me cansa la vista La PortWatch Los dos monitores El largo de luz Donde pongo la cam Micrófono, headsets Todo perfecto Tengo un buen problema con el audio gente Si escuchan y si hablo un poquito fuerte Cuando grito Se escucha mucho eco Entonces espero ya Que se venga mi primo Que ya se viene Pues junto conmigo Ahora de regreso En dos días Pues que se acomode su setup Y empezar a poner unas cosas cosillas Porque así Se escucha muchísimo eco gente Necesitamos reducir eso Y una cortina No estaría nada Pero nada malo Vamos a mostrarles El setup del Juanito Aunque ya no está Ya está grabando Está grabando Y pues nada Ya nos vamos Lo mismo Lo mismo ¿Cómo se dice? Que diferente ¿Verdad? Si No manches A mi nada más me agarra la cara Y tu agarras todo mi cuarto hasta mi closet abierto Ya sé Ya sé Es como si yo la tuviera aquí Más o menos tu cam Andale Es como si la tuviera así Así A ver pues va a grabar el cuartito del Juanillo wey Ya lo paso Estoy hablando con tus subs Pero aquí tenemos el cuarto gamer del Juanella Gente Esta silla que también es mía por cierto La Vertiger Vamos a ver si pronto nos patrocinan una masilla A todo el team cilantro Y pues su pequeño setup Está súper bien acomodado También un poquito de eco Pero sin duda creo que mi cuarto es el de más seco Porque es el más grande Lo bato con tres monitores Ese no le bastó con dos Tres monitores Su pequeña hora de luz La webcam Su PC Que le metió más USBs de los que debería Y súper bien Súper bien el setup del Juanito eh Mucho espacio también por decorar y poner cosas Él tiene cosas donde guarda cajas y esas cosillas Y es hora de ver el último setup de la casa Que es el de Mario Que ese está bastante retirado eh Hombre De ir de setup a setup Bajar, abrir la puerta y eso Con eso Ya nos van a dejar de decir más raras Ah Ya regresando cortamos el pasto gente Se los prometo porque Hombre está bien largo Entonces acá gente Al lado de la piscina Vamos a tener por aquí El cuarto Del Mario Bros Y por aquí lo tenemos gente También su silla Burtiger obviamente Un poquito de desmadre Porque ahorita acabamos de comer aquí Ja Aquí lo digamos Profonito Dos monitores A lo de luz con su webcam Consolita de audio Bocina Que pues bueno Mario tiene que tener bocina A la verga no le bastó nada Tiene 600 mililitros al cabrón Un tripiecillo Y Su compu gamer Y también bastante grande el cuarto Hola Hola Echo Creo que Creo que el es de Echo Está el de Juan Luego este hace más seco Y luego el mío es el que hace súper más seco Eso sí El Mario tiene su taza Para cagar Y con regadera Aunque creo que intentó bañarse una vez Y hasta acá no llega el agua caliente No sé si No sabemos si hay otro boiler O algo para calentar el agua de acá No sabemos Pero sí hasta acá no llegó No sé por qué Y pues así vendría estando La Coraloca House No A ver La Team Cilantro House La Cilantro House más bien Si acomodaremos más o menos los setups Donde está grabando Mario es su cuarto Enfrente de su cuarto Es mi cuarto Y enfrente del setup de Juan Está su cuarto de Juan Acá seguimos teniendo todavía un desmadrecillo Por ahí gente Muchas cosas que hemos comprado Que por cierto Gracias gente por usar el código Akimenrapi Gracias a todos ustedes Ya se los mencioné en las historias Pero gracias a todos ustedes Por usar el código Akimenrapi Muchas cosas que estamos necesitando Para la casa Para arreglarla Y todo ese tipo de cosas Pues lo he pedido por Rapi Y pues me sale muy muy barato Gracias a toda la gente Que usa mi código Akimenrapi Ya saben Código Akimenrapi Les dan mil pesos en envíos Aquí queremos hacer algo muy chido gente Es la sala Que está enorme O sea Watchen Me voy a caminar para atrás 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pasos largos aproximadamente Está larguísimo aquí Y pues aquí a lo mejor hacemos una zona de stream grande Para cuando hagamos tag shows y ese tipo de cosillas Quedaría perfectísimo Y nada compitas Ya nos vamos Prácticamente Aquí voy a dejar el vlog del día de hoy Espero que les haya gustado gente Pasamos el día de viaje Vamos a hacer muchas cosas Nos estamos viendo gente Recuerden comprar juegos en casa 2i Ya saben En la primera descripción Código Akim Código Akim Games En la tienda de Fortnite gente Salió la nueva temporada de Fortnite Si alguien se va a comprar pase de batalla Acuérdense ir a la tienda Abajo a la derecha En apoyo a un creador Ponen Akim Games Y wow Cuídense gente Nos vemos en un próximo video Adiós Bye